Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintor ABC, hoy les traigo información importante sobre el pago que se acerca de tránsito a renta ciudadana. Muchos de ustedes ya están a la espera no más, ya se ha comunicado. Hoy Prosperidad Social comunicará oficialmente también el Banco Agrario. Ya inclusive estoy conversando, estoy escribiéndole a ellos. Recuerden que el Banco Agrario es la entidad encargada de dispersar estos recursos y ellos tienen corresponsales o aliados como son Mobi, que es billetera digital bancarizada, que es la única billetera por el momento bancarizada que va a pagar a los que recibieron el ciclo anterior. Están también Supergiros, Surred, Reval, bueno todas esas efectivas van la próxima semana a partir del martes porque el lunes es puente. Entonces ustedes me han preguntado Wintor, aclárenos sobre los cambios de claves para las ciudades que se actualizaron. Resulta y pasa que, quiero dejar claro muy bien esto porque me están diciendo que si todos tienen que ir a cambiar la clave los que tienen tarjeta. No. Única y exclusivamente los nuevos bancarizados, los que el ciclo pasado se bancarizaron y le dieron una tarjeta, o sea cobraron la caja extendida, le dieron una tarjeta y esa es los del ciclo pasado, los nuevos. Los antiguos no tienen que cambiar la clave porque solamente solamente es para los nuevos porque la clave temporal que le dieron a los nuevos eran los cuatro últimos dígitos de la cédula. Solamente que tienen plazo hasta mañana los nuevos, repito, los nuevos que tienen tarjeta del banco agrario que se bancarizaron. Ahora, ¿cómo se bancarizan nuevamente? Deben esperar a este ciclo de pagos que va a haber una jornada, van a haber cajas extendidas donde los que quieran bancarizarse en las ciudades que les correspondan. Ahí les notificarán, eso se llama caja extendida o punto de pago y de bancarización. Ahora, resulta y pasa que ustedes me preguntan que cuándo actualiza la plataforma. El banco agrario ya volvió y me aclaró que se va a habilitar en el momento que inicien los pagos. Como se tiene presupuestado iniciar este fin de semana, o sea el sábado 11, pero puede que el viernes, inclusive hoy en la tarde, se esté ya actualizado pero eso se lo voy comunicando en el momento que se actualice para que ustedes no estén todo momento ahí consultando, sino yo les aviso apenas ya esté actualizada. Ahora, los que me dicen Winter, el traslado de giro, hay que esperar porque el traslado de giro al parecer se va a manejar el segundo de este reportado el CISBEN, pero debemos esperar hoy en el transcurso del día apenas salga el boletín de prosperidad social o por tardar mañana, ya van a lanzar el boletín donde van a dar toda la información y van a habilitar las plataformas con liquidaciones. Por eso, los enlaces municipales no tienen inclusive acceso a las liquidaciones hasta que no les habiliten y les aparezca ahí el cuarto ciclo de pagos. Por tanto, es lo que les comentaba la vez pasada, los enlaces solamente pueden visualizar y dar información, más no pueden alterar la liquidación ni hacer nada en la plataforma en conciente que si quieren pagarle o no, no. Los enlaces municipales son los encargados de visualizar y dar la información, listo, y cargar documentos o novedades, eso lo pueden hacer, pero las liquidaciones no. Por tanto, muchos me han preguntado que han ido a enlaces y todavía no tienen la plataforma ellos para habilitada en el cuarto ciclo de pagos. Hay que esperar porque yo creo que hoy o mañana ya se estará habilitando los montos, van a ser privados, personales de cada persona, pues no a todo el mundo se le puede dar cuánto usted va a recibir, porque usted sabe que hay muchas personas que se aprovechan de eso. Entonces, por favor, estemos muy atentos. Sé que ustedes me están preguntando también sobre el IVA. Carolina Ruiz, Lisbeth, Bendiciones, Caterine, Juliette Cardoso, Daira Valencia, Leidy, Micolta, Isabel Soto, Virginia, los que me están preguntando sobre la devolución de IVA. La próxima semana, estamos esperando de aquí al viernes si hay el boletín sobre devolución de IVA, porque van a ser muy contemporáneos con lo que es la tránsito a recta ciudadana. Ya estamos muy pronto a que en esa oficialización del cuarto ciclo de pagos, los giros pendientes no cobrados, la directora Laura Sarabia, actual directora de Prosperidad Social, eso cada año como que lo cambia, porque ya hay varios, hace poquito era Cielo Rusín, que ahora es Laura Sarabia, o sea, eso van rotando, y Laura Sarabia en la comisión sexta del Senado, ustedes lo vieron, ahí publiqué el video, ella dejó claro que falta el cuarto y el quinto ciclo pagos de tránsito a recta ciudadana, o sea, este mes el cuarto y el próximo mes a finales de diciembre, el quinto de tránsito a recta ciudadana. No hablo sobre inscripciones, pero ya como pasaron las elecciones electorales, regionales, todo eso, ya en cualquier momento se van a habilitar esas inscripciones y van a dar todo ese marco normativo, todo ese proceso. Porque primero van a pagar el cuarto ciclo de pagos, sí, eso hay que tenerlo pendiente. Ahora, los que me preguntan, la renta ciudadana a partir de enero del 2024, jóvenes en acción va a pasar a renta joven, o sea, va a cambiar de nombre, digamos, así cambia de nombre, jóvenes en acción no se llama sino a la renta joven a partir del año entrante. Y también hogares que me preguntan, la renta guayú, el mes entrante ya le van a dar el primer pago, o sea, en el quinto pago. Y sobre devolución de IVA, van a dar también, quedan tres pagos, ella lo dijo claramente, cuarto, quinto y sexto se van a pagar este año, ya muy cerca que en la oficialización, se llama así, de las liquidaciones de los nuevos beneficiarios. Muchas gracias por compartirlo, vamos a compartirlo para que nos denamos más, para que les llegue este dato. Démosle al botón compartir, porque ya estamos cerca de tener toda esa información. Sé que ustedes ya han escuchado por todos lados, esperemos ya hoy, hoy, escúcheme bien, hoy en el transcurso del día, por tratar mañana en la mañana, ya les estaré comunicando tan pronto, actualice la plataforma del Banco Agrario, porque es muy importante, porque es muy importante, voy a buscarla aquí, esta plataforma del Banco Agrario, va a definir si usted tiene liquidación con su número de cédula, porque si ahí no tiene liquidación, es que no le va a llegar el pago, porque esa plataforma es todo el listado de los hogares que les corresponde, por Mobi, Super Hero, Surred, Reval, por abono a cuenta, los que primero inician son los de abono a cuenta, que son los bancarizados, y los de Mobi, vamos a ver, porque quedaron que, según la respuesta de Mobi, o lo que da el Mobi en aplicación, solo y exclusivamente los que han recibido por Mobi, van a recibir nuevamente, recuerden, no deben hacer nada, no deben prestar sus datos, ni pedirle ayuda a nadie por redes sociales, tengan mucho cuidado, porque en estos momentos también, ya que voy a aprovechar este en vivo, hay muchas personas de Mobi que están haciéndose a pasar por Mobi, o por mí, o por otros youtubers, y pidiéndole datos a ustedes, si alguien le pide a usted, o le da, o le ofrece la ayuda, por Messenger, por WhatsApp, por correo, omítalo, bloqueélo, y no le preste atención, porque es para robarle todos sus datos, tengan mucho cuidado, porque entre hoy y mañana, van a aparecer muchas personas, amigas de lo ajeno, que le van a querer robar su clave, y su código, no le den código, pero a nadie, mejor dicho, ni a los de su familia, ni a nadie, porque hemos tocado casos, o he visto casos, donde hasta la propia familia, intentan hasta quitarle el beneficio, o sea, increíble, pero si es cierto, y ya ha pasado, sobrinos, tíos, bueno, ahora, lo de la consulta del Banco Agrario, déjenme un segundito, y aquí la busco, Banco Agrario, Renta Ciudadana, voy a buscarla aquí, Banco Agrario, déjenme un segundito, y ya sigo leyendo sus comentarios, Renta Ciudadana, aquí está, lo que pasa, es que aquí, en este link, solamente van a aparecer, los que le va a llegar pago, ¿sí? Eso sí ya es claro, link del Banco Agrario, actualmente aparece, el tercer ciclo de pagos, yo les comuniqué, a los que se conectan a esta hora, y al Banco Agrario, les expresé eso, y me ha dicho, que en cualquier momento, se va a actualizar, porque están subiendo el listado ya, para que ustedes puedan saber, si les llegó pago, si les liquidaron, y por qué entidad, usted va a cobrar, si por móvil, si por cualquier, por giro, por alguna cuenta, mejor dicho, ahí le va a aparecer, está un poquito lenta, la plataforma, yo creo que es porque, la están actualizando, eso es así, ha estado, yo he entrado, yo he estado intentando ingresar, pero siempre aparece, un poquito pues, colapsada, de pronto es porque, ya muchos, están a la espera, de que se actualice, esa plataforma, aquí, ellos me dieron una información, miren, yo les digo aquí, miren, esto no lo invento yo, miren, Banco Agrario, este es el Twitter oficial, de ellos, ellos me han dicho, porque en cada momento, les pregunto, Wintor, nos alegra tenerte un espacio, miren, ahí está Wintor, miren, ahí está Wintor, iniciando, Wintor, nos alegra tenerte en este espacio, te indicamos, que en cuanto al enlace, de consulta únicamente, y exclusivamente, se habilitará y funcionará, a partir del primer día, que en el primer día, que de inicio, el cuarto pago, y durante la vigencia, del mismo, que se ha venido manejando, en los pagos anteriores, en efecto, el enlace, ahí me dieron el enlace, este enlace, de renta ciudadana, lo consiguen, en mi página oficial, Wintor ABC.com.co, ya ustedes lo conocen, usted ahí consigue toda la información, porque aquí van a cargar las fechas, y los pico y cédula, se van a manejar, miren, esa es otra gran noticia y novedad, van a manejar pico y cédula, para que usted pueda ir a cobrar por giro, los que les corresponde por giro, se van a cargar las, miren, miren aquí lo que les voy a leer, por favor, compartamos la información, ya voy a empezar a leer sus comentarios, Cristian, Lizeth, Jacqueline, y a todos los que se conectan, por favor, compartamos, dice, pico y cédula, cajas extendidas, de bancarización, o sea, las van a volver a habilitar, cajas extendidas, para que usted, si está por giro, y cuando consulten, el link del banco agrario, le corresponde, por una caja extendida, va a haber un pico y cédula, para que usted, se acerque el día, que le corresponde, y pueda ir, llevar su cédula original, llevar su fotocopia de cédula, al 150, le van a pagar, y de paso, lo van a bancarizar, ese es el proceso, que se hace, en cajas extendidas, o sitios especiales, que usted, si le corresponde, no es que, si yo quiero ir corriendo, esa caja extendida, no, si en el municipio, se habilita, y si le corresponde, porque si le corresponde, por otro lugar, o por otro medio de pago, usted para que se va a acercar, porque no le correspondió, eso es importante, por eso, el link del banco agrario, es súper vital, para que usted pueda saber, dónde le corresponde, cobrar el incentivo, y se le liquidaron, dice, pico y cédula, cajas extendidas, de bancarización, y pago, o sea, tiene dos funciones, le pagan, y de paso, lo bancarizan, y le dan una tarjeta, para que usted pueda retirar, el incentivo, eso es así, los nuevos, vuelvo y repito, los nuevos, que lo liquidaron, o que le pagaron, el ciclo pasado, y lo bancarizaron, esos son los que deben cambiar, la clave, hasta mañana y plazo, para que cambien la clave, porque eso es lo que he dicho, o sea, no es que sea obligatorio, ya, 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 pero es para que usted pueda cobrar el incentivo, para que no se aglomere, y todo el mundo esté cambiando la clave a última hora, hoy lo puede hacer, si usted es nuevo, si usted es antiguo, y viene retirando desde hace tiempo atrás, o ciclos anteriores, no es necesario que cambie la clave, es para los nuevos, por favor, no caigamos en duda, en disinformación, o de pronto nos equivoquemos, porque hay muchos que me decían, Winter, yo venía cobrando los ciclos anteriores, con la tarjeta, tengo que ir a cambiar la clave, no, solo los nuevos, ahora, dice que para saber, aquí hayan el link, ustedes saben que aquí está la información, toda la información, bien redactada por el Banco Agrario, me gusta porque son organizados, y este es el famoso link, que usted, cuando se habilite, escúcheme muy bien, gracias por compartir, a todos los que se compartan, 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 este link, ese que le va a decir a usted, si tiene pago, por donde le corresponde el pago, si tiene que ir a caja extendida, mejor dicho, en este link, cuando se actualice, ahí usted lo va a saber, que diga cuarto pago, por el momento, voy a volver a consultar, porque ya está subiendo la información, en cualquier momento se actualiza, por el momento aparece, vamos a ver si aparece todavía, yo tengo pues, varios, no te puedo mostrar la cédula, de la persona aquí personal, pero si, es algo privado, pero yo les puedo, voy a averiguar aquí, si ya está, vamos a ver, todavía aparece, la del tercer pago, eso quiere decir, que este hogar todavía, no está actualizado, ni la plataforma, entre hoy y mañana, ya estaría actualizando, eso me voy a encargar yo, de compartirlo a ustedes, en este, en esta plataforma, usted podrá saber, aquí dice, canal, o sea, canal o corresponsal, si le corresponde por móvil, por giro, por donde caja extendida, nombre del corresponsal, municipio, departamento, donde usted le envíen el pago, ahí tienen que cobrarlo, dirección, y horario, o sea, que ahí va a haber pico y cédula, y están pues todo eso, yo pues, aquí constantemente, le he estado preguntando, al banco agrario, y hoy volví, le consulté, sobre aclaración, de los corresponsales, y siguen todos los mismos, y también, sobre el traslado del giro, ellos, me han dicho, escúcheme muy bien, solamente, de esta manera informativa, ya que los enlaces, que direcciona internamente, aún no se han habilitado, salvo el instructivo, del cambio de clave, y del direccionamiento, a la página web, o sea, para avaliar únicamente, si figura como beneficiario activo, o por último, en cuanto a las bancarizaciones, se debe estar pendiente, ya que se están aperturando, progresivamente, las cuentas, de las cuales, hay ya usuarios, que desde el día de ayer, o sea, el 7, se le está emitiendo, mensajes de texto, confirmando dicha apertura, lo más importante, para realizar la bancarización, entre el DPS, y el banco agrario, es que los datos personales, del contacto, y demográfico, estén completamente actualizados, usted debe tener, los datos donde vive, correctamente, y el CISBEN, donde vive, porque para devolución de IVA, cuando inicien los pagos, lo van a enviar, es donde usted tenga el CISBEN, si usted se cambió de municipio, vaya a la oficina, hoy mismo, y se va a radicar, en el nuevo municipio, vaya a la oficina del CISBEN, eso es gratuito, y se haga un favor, a la doctora, o el doctor, o al encargado, es que yo cambié, vivía en antiguo municipio, yo soy beneficiaria, o quiero ser beneficiaria, bueno, usted pregunta ahí, y quiero por favor, actualizar mi CISBEN, pedir la nueva encuesta, aquí en este nuevo municipio, porque me voy a radicar, pero si usted, no se va a radicar, en ese nuevo municipio, pues no vaya a pedir, nueva encuesta, porque se va a tener que devolver, porque hay personas, familias, que de pronto, ahorita en diciembre, se van apenas 15 días, se van 8 días, se van unos días de vacaciones, y por eso, no es que vayan a pedir, de una vez, el CISBEN, donde vayan a vivir, el pago, se va a enviar, en el nuevo ciclo, de devolución de IVA, donde usted tenga, su CISBEN, eso ya se ha aclarado, muchos me están diciendo, pero Wintor, donde traslado mi municipio, donde hago el formulario, de traslado, para el día de pago, no, se hace donde usted tenga, su CISBEN, internamente se va a hacer, hola Wintor, Marcela me pregunta, cuando se hacen las inscripciones, de familias, en acción tránsito, a renta ciudadana, tránsito, porque el año entrante, solamente hablaremos, de renta ciudadana, a partir de enero, las inscripciones, se van a habilitar, entre noviembre y diciembre, la directora, ya en la comisión, perdón, antier, creo que fue ahí, bueno, la directora ya, ha aclarado, de que van a habilitar inscripciones, hay que esperar, es que día, van a habilitarla, porque ya pasaron, ya pasaron las elecciones, tan pronto, se oficialicen las inscripciones, los que están en A, hasta B4, pueden ingresar, teniendo hijos menores, ojo al dato, grupo A, hasta B4, si tiene B5, B6, B7, no se va a poder inscribir, los que se vayan a inscribir, no se confundan, con los nuevos, hablo con los que se van a inscribir, que quieran aparecer, en ese listado, cuando lo habiliten, va a estar del grupo A, hasta B4, con hijos menores, en la ficha del CISBEN, porque si usted tiene hijos, y no están en la ficha del CISBEN, pues eso es como si no existieran, para el gobierno, y usted me va a decir, como así Winton, resulta, y pasa, que hay mamitas, que tienen, dos o tres hijos, y ninguno aparece, en la propia ficha del CISBEN, de ella, o de su hogar, usted tiene que verificar, con el tarjeta de identidad, registro civil, que estén dentro, de la misma ficha del CISBEN, y eso es muy fácil, porque ahí, ahí sale, registro válido, y sale también, si ellos están dentro, de su misma ficha, el mismo número de la ficha, porque de eso, va a depender, el registro, cuando habiliten inscripciones, este año, por favor, estemos muy atentos, estemos enchufados, porque ya, estamos por fin, que lleguen esos pagos, porque sé que ustedes, lo necesitan, y más de uno, va a recibir, hasta un millón de pesos, otros 600, otros 400, todo depende, del municipio donde viva, todo depende, de la cantidad de niños, que tenga, todo depende, de si es salud, 0 o 6 años, recibe más, si es grupo A, B hasta C, de grupo umbral, indígenas, desplazamiento, víctimas de desplazamiento, o, escuchen muy bien, o si tienen liquidados, o si tienen activos IPS, resulta y pasa, que muchos de ustedes, han sido suspendidos, o no le han pagado, porque no tienen una IPS activa, ese tema, ya lo he tocado, cantidad de veces, porque algunos, no les va a llegar, o muchos no les va a llegar, porque según entre comillas, no tienen una IPS activa, pero resulta y pasa, que usted si ha llevado, control y desarrollo, a sus hijos al día, bueno, algunos me han dicho, que es cada seis meses, o cada año, pero ustedes han ido, a llevarlos a chequeos, a que los revisen, y tienen, y consultan el BDUA, que tienen una IPS activa, pero según, según Prosperidad Social, y eso es lo que me ha manifestado, ellos si pasan el cruce, y revisan, que algunos no tienen IPS activa, pues eso no sé, cómo lo manejan, porque, pues eso es internamente, eso nunca lo han dicho, cómo lo manejan, eso es internamente, pero tampoco, deja, que usted, se defienda, o apele, con un certificado, de que si ha hecho todo, de manera correcta, vamos a esperar, yo sé que ahorita, hoy o mañana, van a salir de la duda, si ya tienen pago, disponible, si les liquidaron, eso es súper importante, y también, que los enlaces, tengan aperturado, o tengan habilitada, la plataforma, para mirar las liquidaciones, ayer he escuchado Mario, que todavía no han habilitado, las liquidaciones en plataformas, yo creo que ya hoy, si Dios lo permite, estarán habilitando, ya estamos a jueves, viernes, ya estamos muy cerca, ya esperemos lo más, esperar ya lo menos, para saber si le liquidaron, porque es el incertidumbre, cierto, si le va a ir el pago o no, Winter, les desea lo mejor, Noelia, usted, hola Winter, espero la respuesta, no sé cuál, qué pena, es que aquí hay, si usted se da cuenta, no son uno, ni dos comentarios, son muchísimos, pero espero, darle toda la información, Winter, bendiciones, hay que ir pico y cédula, para cobrar los bancarizados, ay, esa es una excelente pregunta, no, escúcheme muy bien, los que están bancarizados, y le llega por su cuenta móvil, pueden ir cuando ustedes quieran, a retirar el dinero, en la mañana, en la tarde, cuando le caiga el dinero, no, porque me había dicho, que el día martes 14, aparece la plata ahí, pero puede que se anticipen, yo sé por qué les digo, porque los bancarizados, con que tengan el dinero ahí disponible, ya móvil empieza esa dispersión, mañana vamos a hacer una transmisión especial, esperando a ver si de pronto, en las horas de la tarde, mañana, viernes, bueno, ese todo, esa platica ahí, Dios permita que sea así, los bancarizados, pueden ir a retirar, cuando usted vea que va en la marea, pues que es que eso se desglomera, y hay muchísima gente que va a cobrar el mismo día, ustedes los bancarizados, no tienen problema ir a cobrar, cuando ustedes quieran, a los de tres días, cuatro días, ocho días, no necesitan pico y cédula, los bancarizados, porque lo que usted recibe, es sencillo, y es que la ventaja, ejemplo, la ventaja de estar bancarizado, es que usted puede retirar, ¿dónde? ¿dónde puede retirar? Pues donde usted, donde usted quiera, porque es que si usted le llega en la cuenta móvil, ejemplo, si le llega a su celular, que son bancarizados, digital, billetera digital, hay muchísimos hogares, más de 300 mil bancarizados en móvil, ejemplo, o si usted vive en tal municipio, y se fue, pues, a de pronto un trabajo o algo, y por allá hay un municipio que pueda retirar, pues usted transfiere a NX, por transfillada, transfiere a David Plata, transfiere a cualquier cuenta, y retira, o por ahí mismo retira con la tarjeta, o por el código, porque muchos retiran con el código, no necesitan pico y cédula, porque ustedes pueden retirar cuando quieran, esa es la ventaja de bancarizado, los que van por giro, si necesitan, en ocasiones van a tener pico y cédula, en ciertos municipios, los de giro, tienen que esperar, que si le corresponde par, impar, número terminado en tal, en cajas extendidas, es que esa es la diferencia, por eso es muy importante estar bancarizado, o sea, bancarizado, los no bancarizados, si tienen que esperar, conforme le corresponde al día de pago, y los bancarizados, si cuando quieran, y que les caiga la platica ahí, ya pueden ir a retirarlos, si quieren, los de tarjeta también, es que esas son las ventajas muy grandes, de tener una billetera en el celular, y ojalá, en renta ciudadana, escúcheme muy bien, en renta ciudadana, y en devolución de IVA, ojalá, habiliten las demás billeteras, que David Plata, por ahí estaba escuchando la directora, al parecer van a habilitar la banca privada, no solamente una, sino varias, para que usted pueda elegir, que si le corresponde, que si quiero que me llegue en Neki, que si quiero, porque es que, por ejemplo, si a usted le llega en Neki, o le llega en Dale, puede ir a retirar, en Dale están todos los cajeros del grupo Aval, en Neki están todos los cajeros, y los corresponsales de Bancolombia, etcétera, David Plata, pues imagínese, todos los demás, eso muchísimo, ojalá, escúcheme muy bien, ojalá, y después les voy a ampliar la información, se habiliten, toda esta banca privada, o estas billeteras, para que usted pueda recibir cómodamente, porque entonces no se va a colapsar, porque si hay varias entidades billeteras, ustedes aprendieron mucho en pandemia, yo les enseñé, yo les dije, tengo los videos más virales, de cómo enseñarles, a retirar, a transferir, por transferir, ya de compartir, de billetera a billetera, también ayer les subí una noticia muy importante, van a ser más rápidas, esto es muy importante, que usted lo tenga presente, Wittor, a veces una de más les desea, lo mejor, vamos a ver, si habilitan las demás billeteras digitales, vamos a ver, eso está muy pronto por anunciarse, en renta ciudadana, el usuario, o usted, como está en el Plan Nacional de Desarrollo, debe elegir, dentro de las diferentes plataformas, usted un Telecom China, ojalá, eso es una opinión mía, porque así vamos a quitar esa congestión, esa congestión, de que todos, por un solo lado, no, por varios lugares, o varias billeteras, usted dice, bueno, yo quiero que me consignen por Dale, o por Movi, o por David Plata, o por Alamano, bueno, usted decide eso, pero eso ya, es decisión, de cada usuario, pero, ojo, solamente es una opinión, porque hay que esperar, que eso sea oficial, por medio de Prosperidad Social, por el momento, Tránsito a Renta Ciudadana, está por Banco Agrario, y Banco Agrario, tiene corresponsales, o aliados, que son Movi, Supergiro, Subred, etcétera, ya ustedes, tienen que saber eso, que Dios los bendiga, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por compartir, esta información, para despedirme, 8 y 24 de la mañana, bendiciones a todos, tan pronto actualice, la plataforma, del Banco Agrario, que es esta, donde usted podrá saber, si tiene pago, si no tiene, si le llegó, si no le llegó, tan pronto actualice, esta plataforma, que no está actualizada, tan pronto actualice, ustedes serán, los primeros, en saberlo, muchas gracias, y que Dios los bendiga,